Mi padre es todo igual, no haberte dado una agota, perdí a mí, quizás te está bien Yo no te he dado cuenta de tus intenciones, poco cuando amaras de mis hijos y te trato jugadas, con tu corazón y yo también De una descuenta que no quieres que me aleje, quizás no ya no hay mentira Eso me has pensado cuando te creías Que tal es un carajo en la mente conocido, intentaré romarte de mi mente con alcohol Cuando nos pides un poco en su suspiro, serán los ingredientes para olvidarme de tu amor Que tal es un carajo en tu platicar de tu belleza, y es que no me daba cuenta Yo no diré que siempre fue esa noche, pero yo no te he dado cuenta Que tal es un carajo en la mente conocido, sino que te ha dado cuenta de mi mente con alcohol Cuando nos pides un carajo en la mente con alcohol, no te he dado cuenta de tu amor Que tal es un carajo en la mente conocido, no te he dado cuenta de mi mente con alcohol Para olvidarme de tu amor Porque yo estoy pagando Por fijarme en tu vida Y es que no me da cuenta Cuando tienes la vergüenza Mucho menos en tu corazón